Desde este viernes 4 de noviembre, el nuevo edificio de la Municipalidad de San Ramón, donde se ofrecen los servicios del Área de Desarrollo Social, cuentan oficialmente con el nombre de Juan María Villalobos Murillo, conocido como Juanito, exfuncionario de la Municipalidad. En un acto donde estuvieron presentes familiares del extrabajador, las autoridades municipales dieron a conocer su satisfacción por dotar al cantón de un espacio adecuado donde las personas que requieran realizar algún trámite en las oficinas municipales de la Mujer, Bienestar Social y CREPIME, encuentren mejores condiciones para su atención. Por dicha hoy tenemos la posibilidad de hacer la inauguración de este edificio, que costó muchísimo llegar hasta este punto de tenerlo funcionando con algo que es la parte social, que para nosotros es muy importante la municipalidad. Cuando nosotros pensamos que este edificio debe ser de la parte social de la municipalidad, qué mejor forma de hacerlo con ponerle el nombre de una persona, que en este caso Juanito Villalobos, que fue una persona, un servidor comunal, que dio tantísimo por este cantón. Y entonces, en ese proceso que hicimos de concurso, que ya lo hemos explicado en otras ocasiones, pues tuvimos la posibilidad y la gente tuvo la posibilidad de escoger y reconocerle a una persona que se ha caracterizado por haber trabajado muchísimo por este cantón. Y hoy por hoy estamos haciendo la inauguración del edificio y el reconocimiento a esta persona, ¿verdad?, que tanto le dio al cantón. No solo la parte social municipal, sino que hay otras organizaciones comunales de gran trascendencia, CAIS, en la Fundación Carbono Neutro, que se han visto beneficiados con este espacio físico. Sí, por supuesto, la intención siempre con este edificio fue de que los espacios que nosotros tuviéramos fueran espacios de proyección hacia la comunidad. En este caso la Fundación Carbono Neutral tiene un espacio aquí y la posibilidad de las personas que están metidas dentro del régimen de Fonafifo ya no tienen que ir a otros lugares, pueden hacerlo directamente aquí desde el edificio social de la municipalidad. Estas instalaciones se ubican en la antigua Delegación de la Fuerza Pública, ubicado al costado oeste de la Escuela José Joaquín Salas Pérez, mejor conocida como La Sabana. En la remodelación de este inmueble, el gobierno local ramonense realizó una inversión superior a los 20 millones de colones. La elección del nombre del edificio se realizó mediante una actividad donde los pobladores sugirieron a distintos personajes del cantón ramonense. Nos sentimos demasiado orgullosos, ¿verdad? Pues el desempeño que hizo no solo mi padre para la municipalidad y para el cantón hoy se nos reconoce, se nos da un premio a nuestra familia por la labor ardua que hizo hace más de 40 años. Papá con su trabajo pues logró hacer el diseño de lo que es hoy el acueducto del cantón. Posterior a eso, por sus trabajos que realizó, se le dio posibilidad de trabajar en acueductos alcantarillados, institución donde finalizó su pensión, ¿verdad? Pero es un orgullo para nuestra familia pues este reconocimiento, ¿verdad? Este legado de don Juanito se resume en el acueducto, pero yo entiendo que también en otros aportes comunales, tal vez si usted me menciona algunos de los que él solía comentarles a ustedes. Papá tuvo la construcción de varios puentes acá en San Rafael, allá por el lado de Bajo Rodríguez, estuvo en la construcción de varios puentes, estuvo encargado de lo que es exactamente, bueno, especialmente el bombeo del agua que traen desde allá abajo, la pasa adentro, de aquí por el lado de San Miguel y demás, entre otros de los trabajos pues que realmente recuerdo, yo soy el cumiche de la casa y el que tuve menos experiencia, ¿verdad? Pero eso es de lo que realmente me acuerdo porque incluso en algunas oportunidades tuve la oportunidad de compartir con él y de llevarme, ¿verdad? De ayudante y de visionero ahí. En este edificio se encuentran las oficinas de Bienestar Social, la oficina de la Mujer y la oficina Creapime, además de las oficinas de la Asociación Caixa en la Fundación Carbono Neutro de San Ramón. Muy importante, ¿verdad? Que ya le hayan puesto el nombre al edificio y muy orgulloso, ¿verdad? Que traiga este nombre, José María Juanito Villalobos, ¿verdad? Un personaje muy importante en la municipalidad y en la comunidad de San Ramón hizo demasiado. Pablo, ¿cómo ha estado el trabajo en estos primeros casi dos meses o tres meses ya que ustedes llevan acá? Claro, ya llevamos tres meses en este edificio con la ayuda de la municipalidad. Vamos en pasos agigantados, gracias a Dios, todas las metas que nos hemos propuesto para este año se están cumpliendo y no queda otra que trabajar más, ¿verdad? Para que las nuevas metas se desarrollen como lo queremos y ir en orden y con buena letra, ¿verdad? El horario de atención en este local es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde.